Cuando no estás cerca de mí, las estrellas preguntan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y solo tú podrás decir si volverás a mí Casi me olvido de tu sonreír y te me olvidas siempre más y más Y yo no sé si volverás al fin con mi recuerdo El mar y el cielo me preguntarán Igual que las estrellas, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y solo tú podrás decir si volverás a mí Casi me olvido de tu sonreír y te me olvidas siempre más y más Y yo no sé si volverás al fin con mi recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!